Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una puerta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Llena de remordimiento Dejándote detrás Fingí ser alguien más Y llorar y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navegar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Sea mi mapa Juro que es verdad No miento Que mi voluntad Se cambia Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Saludos a todos Espero que les haya gustado el video Este video fue solicitado por una amiga online que tengo Se llama Alondra Vera Hola Alondra De la Ciudad de México Ella me solicitó esta canción Ya que es una de sus canciones favoritas Y por qué no complacerla Espero que te haya gustado Alondra Y nada Suscríbase a mi canal Para ver videos todas las semanas Tanto en el español De reggae De rock De pop Lo que tú quieras Porque es que la música está hecha para Para tocarse Para compartirse Para amarse Para apreciarse Y pues nada Así que me puedes escribir Amado en aliceamusic Arroba gmail Punto com Los dejo Hasta una próxima ocasión Espero que estén bien Y Suscríbete Suscríbete Amado Gracias por ver el video.